Hola, aunque en mis vídeos me sintáis alegre, optimista y hasta risueña, no soy nadie especial. Y mi vida es como la de todos vosotros, con grises, con enfermedad, con situaciones familiares preocupantes, con tristeza y llanto. Y este año 2020 solo ha sido la gota sobrecolmada del vaso. Pero si algo he aprendido es a valorar los momentitos y a intentar cambiar mi actitud ante la vida. A veces se me hace muy difícil sonreír, pues por dentro estoy cansada y triste. Pero intento sobreponerme y crearme objetivos a corto plazo, así tengo muchas satisfacciones a diario. Valora tus momenticos de paz, te darán fuerza para superar los bachas que están por llegar. Respiro la vida, vivo la vida. ¿Eh? Ahora es cuando dicen, pone camino fácil. ¡Olé! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.